¡Suscríbete! Teatral o de televisión Pues si le cierro el pico Porque la verdad que a mí me gusta comer Me gusta comer bien Fue difícil hacer dieta en esta temporada De vacaciones Pero perdón, déjame presentar a nuestro compañero Sigue, sigue Y reportamos con la dieta Porque déjame saludar Es un amigo entrañable Además es un actor Muy buen actor Además de guapo el cuate Mauricio, bienvenido Muchas gracias amigo, muchísimas gracias Margarita Y no sabes que hijo tiene tango Ah si, mi cachorro es una cosa divina Está bellísimo Muy bien, maravilloso Mi hija ya de 12 años La verdad tengo dos hijos mágicos Así les digo, porque bueno, Camila es súper especial Es una niña súper entregada Lo que yo no leo, lo lee Ella se lee un libro en una semana Súper actualizada Le encanta ese rollo Y Emiliano, pues va a cumplir cuatro años Entonces está a todo lo que da Te traen vueltos locos ¿Qué te puedo yo decir a ti amigo? Oye, a ver, pero Vamos a regresar a la primera pregunta de Margarita ¿Hoy qué desayunas de Margarita? ¿Cuál es tu dieta? Compártela No, lo que hago es Bajarle a los carbohidratos En especial de las harinas Porque yo soy de pan A mí lo que me pierde es el pan El queso y el vino O sea, el queso es malísimo Exacto Entonces le corto a los quesos Y le corto al pan Al vino no Porque la verdad me hace bien a la salud Claro Mi corazón anda maravilloso Gracias a mi copita de vino Que tomo todos los días Y mi estado de ánimo Genial Gracias a mi tequilita Que tomo los fines de semana Entonces Entonces No Fuera de broma Es Aprender a comer Comer sano Este Y bajarle En especial las harinas Para mí Cada uno sabe Qué es En lo que pecas más Y qué es Lo que no te conviene ¿No es cierto? El mollete con mermelada Que nos echamos en la mañana El bísquet Se no cae El bísquet El bísquet El bísquet no engorda No Y sabes que es muy bueno también Que uno coma seguido Que no se pase Mal pase Este Varias horas sin comer Y entonces luego atacas Con lo que venga ¿No? Es muy bueno que uno Cada dos y media horas Lo que todos ya me han visto Me conocen Mauricio Que hemos hecho novela Y acá y todo Es que yo cargo con loncheras Desde que salgo de la casa Entonces en mi lonchera Hay siempre yogur Una manzana Este Unos rollitos de jamón Todo el día Tengo comida a la mano Para que a cada dos horas y media Como una cosita Y eso es muy bueno Y tú Mauricio Tú no tienes bronca ¿No? Tú Cuando tienes que comer Comes y eres de buen diente ¿Me consta? Sí Soy de buen diente Yo soy carnívoro A diferencia de Margarita Yo sí soy carnívorísimo A mí la carne No me la puedes quitar Ah, pero yo ayer saliendo Del ensayo Me fui a comer media vaca Te lo juro Claro, seguro Bueno, también Porque también se necesita Enseño a las once de la mañana Salimos a las tres y media Yo come uno Lo que encuentre Claro Pero no, yo sí Lo que sabes que hice Mucho tiempo estuve con este Bueno, para una película Me subí unos kilos Luego que sí para una novela Luego que sí bajaba Y andaba con ese pretexto Pero desde el año pasado Para las Bravo Agarré y dije Bueno, me voy a poner Me metí a clases de Vox Empecé a hacer Sobre todo, sabes yo Que empecé a cuidar la cena Yo en la cena Le comía como si fuera Hora de la comida Entonces lo cambié Por cenar atún Por cenar Nada más pura proteína Y sabes que me funcionó Muy bien Entonces también hice algo Yo lo que hago es En el desayuno Trato de comer mucho ¿No? Y como dice Margarita Tratar de cada tres horas Comerte algo Una colación Algo, ¿no? Una manzana Este rollo Y a la hora de la comida Vuelvo a comer bien Entonces para mí Me ha funcionado La dieta de desayuna Como rey Come como príncipe Y cena como mendigo Claro Esa es la mejor Oye, ¿y le sigues pegando al Vox? Sí Ahorita, bueno Ahorita con los ensayos Que estamos haciendo Me ha costado Pero yo creo que ya Estrenamos el 16 de enero Cada quien su vida Yo creo que ya Para la siguiente semana Le regreso duro al Vox Oye, querida Margarita Grale ¿Y dónde lo van a hacer? Porque Yo me acuerdo Que la fui a ver Y es en un cabare Donde se desarrolló La noche del 31 de diciembre La noche del 31 de diciembre En los finales de los 50 Y hemos encontrado El mejor lugar Para presentar la obra Es una escenografía El lugar en sí Es el Salón Los Ángeles Un ícono de la Ciudad de México Emblemático Emblemático Y de verdad Desde que yo entré Uy Ya tienes ahí En el espacio Agarras el personaje De verdad Sus paredes hablan Transmiten Toda la historia Que tiene ese lugar Y ahí vamos a estar Con el público Muy cerca nuestro En mesas Donde podrán Si desean No están obligados Pero pueden consumir Pueden tomar su copa Pueden compartir un baile Con nosotros O también ellos En lo que está Empezando la obra Este De verdad que Es una obra teatral Presentada como un gran espectáculo Porque es muy teatral Esta pieza de Luis G. Basurto Está muy bien escrita Y está muy respetada Sus textos Porque son hermosos Están muy bien escritos Pero la forma de presentarlos Con la mano del maestro Pineda Que es quien siempre Ha montado esta obra Y gracias a la producción De Rubén Lara Es un espectáculo Muy completo Sabes Donde somos muchos En escena Donde estamos muy bien vestidos Con vestuarios Hechos especialmente De la época Con músicos en vivo O sea Muy bien arropado Este texto de Basurto Fíjate que la gente Va a empezar A decir Claro Es que es la copia De Aventura Perdón Aventura fue el resultado De cada quien En su vida Donde Doña Carmen Salinas También estaba ahí Claro Pues más que en comparación Yo te puedo decir Ya es un género Y para mí Que el creador de ese género Es el mismísimo Enrique Pineda No es que Vino Hizo cada quien su vida Después Carmen quiere hacer Aventurera Se junta con Enrique Se juntan Hacen aventurera En aquel momento Olmos y Telles Los que adaptaron Fueron 18 años de aventurera Y ahora viene otra vez Cada quien su vida En un concepto Muy de Enrique Pineda ¿Tú cuánto te lo aventaste? Yo estuve primero Tres años Luego regresé a los diez años A hacer la gira de diez años Y luego al final Regresé casi Cinco o seis meses Que estuvimos acá O sea, estuviste como cinco años Más o menos Entonces entiendo Pero son diferentes Los dos espectáculos No, no, no Bueno Desde el texto De Aventurera Era la historia de Aventurera Donde había Su baile Era esta cabaretera Acá no Acá es una historia de todos No es la historia de Aventurera Y aquí es la historia De todos los personajes De cada quien su vida De cada quien su vida Esta reflexión De cuál es su vida Cuál es su cruz Porque cada quien su vida Cada quien su cruz Como bien va a cantar Raquel Olmedo Sí Y el elenco Está buenísimo Súper estelar Raquel Olmedo Que canta además Maravilloso Y hace un personaje La siempre viva Genial Otto Otto Sirgo Mauricio Islas Ivón Montero Alberto Rojas El Caballo Lourdes Munguía Raquel Garza La Chabelita Raquel Garza Pedro Romo Pepe Olivares Hace un personaje De una prostituta Pero aparece en un momento Chabelita Ok Todas somos prostitutas Todas Claro Porque acaba Incluso ella acaba Hace una película ¿Supiste? De prostituta De prostituta Pepe Olivares Luz Ramos Luz Ramos Es una chica guapísima Oye Y aparte Un elenco De puros buenos cuates ¿No? Sí El caballo Cuate a todo dar El Otto Sirgo Sí ¿No? A Margarita Grale A Lourdes La verdad no la pasamos bien En los ensayos Ha sido ensayos duros Y digo duros Por tiempo Porque te digo Es una obra Que pese a que no estás No estás en escena O sea no estás Actuando Porque le toca el momento Por ejemplo La Tacón Dorado Nosotros Los que estamos en escena Pues tienes que estar Haciendo tu speech En personaje No te puedes desconectar Entonces eso está Bien interesante De las propuestas Y retomando un poquito El tema que decías De las comparaciones ¿No? Yo creo que más que comparar Es hablar de un género ¿No? Y que a la gente Hoy en día le encanta Y qué mejor lugar Que el Salón Los Ángeles Qué mejor manera de dirigir Que Enrique Pineda Rubén Lara Como el productor Que todos sabemos Que es un productor serio Formal Comprometido Y qué más Con este elenco Y qué más Con un texto Que no nada más Es una propuesta De un baile ¿No? El texto Te da algo Mucho más profundo Sí, sí Mira Ha habido muchas Muchas de cabaret Que de repente Qué lindos Son tus ojos Tus ojos O sea No ven No ven Ni al caso La música No, no Aquí es una obra De teatro Con calzador Sí Acá no O sea Esto Digo Los que conocemos El texto Que hemos visto También la obra Sabemos que es otra cosa Es otro boleto La verdad La verdad De las cosas ¿Y qué personaje Haces tú Mauricio El ojitos El ojáis Ok Me toca hacer el ojéis El padrote de la obra El padrote de la obra Bueno somos Bueno Ricardo Franco Y yo somos los padrotes De la obra Pero a mí me toca hacer Un personaje Que la verdad Me encantó Que me lo propusiera Enrique Este Porque pues bueno También es hacer algo Completamente diferente De lo que estaba haciendo En la televisión O Hace tiempo que no hacía Un Pues un villano ¿No? De la época Pero donde Se las juega Y se las lleva Y la hace Y se las hace a todos Y pues por eso Le dicen el ojitos No por A mí me dicen Porque es por los ojos Le dije no Es por Perdón por la palabra Por ojete Claro Sí es la palabra Por eso le dicen Pues es que por eso Le dicen el ojéis ¿No? Es el ojitos Porque es el ojéis De la obra Y me encanta Este Representar Y aparte Ese género Hijo A mí me encanta Acá el sombrero Este Cómo se camina Cómo caminaban Cómo se mueven Cómo hacen Este ¿No? Es increíble Oye querida Margarita ¿Tú eres? La tacón dorado Es un personaje También que me llena De orgullo De responsabilidad Y de miedo Porque Porque si es un personaje También emblemático Icónico Dentro del teatro mexicano Claro Cómo no Entonces Yo quería regresar Al teatro Con una obra mexicana Viene esta oportunidad Y bueno Y lo está haciendo increíble Gracias Hay que decirlo Porque si Le está entrando al género Sin miedo Sin miedo Ahora sí que sin miedo Al género Sin miedo al melodrama Sin miedo a Pues A lo que pide el personaje Y pide esta puesta en escena En un lugar grande En un lugar donde tienes que hacer gestos grandes Y entrarle sin miedo y entrarle sin miedo a la risa corte a la lágrima y de la lágrima otra vez al baile Y al O sea Sí Es un contraste Todo el tiempo Todo el tiempo De emociones durante la obra Mi personaje es el que lleva la carga dramática La dramática más fuerte Porque cada uno tiene como decimos Cada quien su vida Cada quien su cruz Pero sí Mi personaje abre y cierra con lo más dramático de la obra Pero bueno Eso es lo que me tocó Y lo estoy disfrutando ¿Hace cuánto no hacías teatro? Desde Todo sobre mi madre Que no hace mucho tampoco Sin embargo En los últimos años He vuelto a mi carrera un poco más selectiva Aceptar proyectos que realmente me atrapen Porque voy a ofrecer algo diferente Porque me sacan de mi zona de confort Como se usa ahora decir Claro Porque me obligan a hacer algo nuevo Y porque sé que le voy a dar al público algo que lo que está esperando Que sea una cosa no comprometida solo de mi parte Sino comprometida la producción Comprometido el proyecto que le vamos a presentar a la gente Acá por eso acepté Yo realmente tenía planes de Cada vez estoy no alejándome de los escenarios ni mucho menos No me estoy retirando Pero sí estoy poniendo más prioridad en mi vida Con mi familia Con mi marido Con las cosas que siempre hemos querido hacer De viajes y cosas Y es el momento también de disfrutar Esa parte de la vida tan importante Por supuesto Pero cuando vienen cosas como estas Yo le entro con todo el gusto Y con todas las ganas y la emoción Porque son las que me vuelven a dar ese nervio Y es Entonces eso es lo que busco Y lo mismo me va a pasar cuando regrese a telenovela No estoy diciendo no a las telenovelas Pero dame un proyecto que valga la pena Algo que te dan carnita Exactamente Como actriz Algo que Que sea un reto Entonces todo sobre mi madre Una obra de Almodóvar Ahora acá Yo me faltaba esto De hacer una obra mexicana Qué mejor que esta Imposible Mejor personaje Eclatacón Dorado Mejor obra que esta Imposible De verdad Estoy encantada Le agradezco muchísimo a Rubén Lara Y agradezco al maestro Pineda Enrique Pineda Y a todo el elenco que se ha formado Porque estamos trabajando con mucho respeto Con mucho profesionalismo Con mucha entrega Con mucho compañerismo Y no es cuestión de que Yo no soy de que Ay, te tienes que hacer cuates y amigos Tienes que disfrutar esa labor de equipo Que es lo que necesita la creación Mauricio Obviamente cada que Cada que se empieza un proyecto teatral Uno espera que sea de larga vida Que dure mucho tiempo Y luego también vienen las giras Pero las giras es donde mejor les va ¿Ya tiene previsto gira de cada quien su vida? Sí, bueno Rubén sí lo está planeando Lo está contemplando Este Todavía no hay fechas concretadas Pero sí La idea sí es hacer una gira con Laura Pero es importante aclarar Que en la Ciudad de México En el Salón Los Ángeles Estamos una corta temporada Seis semanas Solo viernes y sábados Dos funciones cada día Domingo no No Ni jueves, ni domingo, ni lunes O sea Ni miércoles Y sábados Ni jueves Viernes Y lunes Este jueves hay una función Con público Que creo que hay un periódico Que hizo una promoción Pero para que sea como un ensayo general Con público Que nos sirve muchísimo Para medir Risas, tiempos, etcétera Pero la obra arranca Ya hay boletos a la venta Ticketmaster, por favor O las taquillas del lugar A partir de este viernes A las Este viernes Los viernes A las 7 y a las 9.30 Los sábados A las 6 y a las 8.30 Son solo seis semanas En el DF Por favor No se la pierdan Porque Vale la pena Es el espectáculo Que necesita la cartelera de México Es el espectáculo Que para abrir este año Teatralmente hablando Es el mejor Así que no se lo pierdan Querido Mauricio Islas Volviendo a lo de las giras Pero Es más cansado Ir de una gira ¿No? O sea Tienes que llegar En el camión Mal dormir en el camión Comer en el Oxxo En la parada O en el supercipe Pero está rico Lo disfrutas En la carretera ¿No? Si me ha tocado Nos ha tocado Las giras que nos han tocado O me han tocado hacer Sabemos que es así Pero ojalá Y esta obra Nos haga vivir eso Andar en el camión Y de Rubén Lara Nos trata muy bien No Rubén Pero ojalá Podamos vivir eso De andar en el camión Y llegar a una ciudad Y entonces en la noche Viajar a otra ciudad O sea que sea una gira De varios días a la semana Continua Ahora por la cantidad De actores Y por la cantidad Del tipo de proyecto Seguramente puede ser Una obra Que podamos estar En una ciudad Dos días El fin de semana Que podamos estar En ciudades importantes No un día Sino varios Y de ahí te vas haciendo Las que están cercanas Si está planeado Porque yo se lo pregunté A Rubén Precisamente por este asunto De las seis semanas Pero bueno Ojalá Y seis semanas Se conviertan en doce Y dos en veinticuatro Y veinticuatro El público dirá No pero Por lo pronto Estamos Lo que pasa es que Todos tenemos compromisos Hay gente que está en novela Hay gente que está En presentaciones Como Nora Por ejemplo O sea Ha sido difícil Conjuntarnos Para ensayar Me imagino Que va a ser También complicado Para las salidas Pero La verdad Que el que sabe Muy bien de esto Es nuestro productor Rubén Es el rey De las giras Así que Él ya se las abritas Como dice Oye pues Qué chulada A partir del dieciséis ¿Verdad? Así es A partir del dieciséis De enero Es este viernes Este viernes Por eso nos ves Esta cara de nervios Y hemos ensayado Incluso ayer domingo O sea Estamos Con todo A full Hemos tomado Las vacaciones De diciembre De navidad Año nuevo Más algunos compromisos Que todo el mundo tenía Entonces Pues ahorita No tenemos excusas Sí Pero el proyecto Lo vale El proyecto La historia Y el público ¿No? Tener Darles esta opción Hace rato Tú mencionabas Ha habido varias obras Que se han tratado Montar Que también Pues han tenido Su estilo Su forma Pero nada Como cada quien No Cuando hay una cosa Genuina Cuando hay una cosa Auténtica Como lo que nosotros Tenemos El público Se va a dar cuenta Tú conoces Chuy Millán Un director de orquesta Pues él estará en vivo Con nosotros Con su orquesta Entonces Eso es un plus En la obra La orquesta Chuy Millán Que él estuvo también En las versiones anteriores Entonces conoce muy bien El género Sabe entrar Entonces Lo único que podemos decir Es que los vemos ¿Quién canta? ¿Quién va a cantar? Raquel Olmedo Aida Pierre Sibón Montero Lourdes Munguía El caballo Y también El cantante de la orquesta El cantante de la orquesta ¿Y quién más? ¿Alguien más canta por ahí? El caballo está muy chistoso Sí Relincha bonito Salve el mes El loquito del caballo Imagínate lo de diputado No Que Aparte Es un actor De una intensidad Impactante La gente Conoce al caballo Por la comedia Pero en drama Es una chucha Es actor Y director Y tiene muchas cosas A su favor El cuate conoce El asunto muy bien Sabe a Margarita Gracias por estar en esta Que es tu casa Gracias Siempre es un placer Gustavo Es tu casa Todo lo mejor Para tu auditorio Gracias Jessica Gracias por recibirnos Y de verdad Los esperamos En cada quien su vida Saludos a tu marido Por favor Gracias Don Ariel Querido Mauricio Hasta siempre Querido amigo Así es amigo Muchas gracias A la gente que nos escucha Los esperamos A partir de este viernes En el salón Los Ángeles Ahí en la colonia Lerdon 206 Colonia Guerrero Justo enfrente De Tlatelolco Entre Flores Magón Y Estrella Gracias señor Por estar aquí A ti amigo Una pequeña pausa comercial Son las 12 con 6 Venimos Hicil hacer dieta En esta temporada De vacaciones Pero perdón Déjame presentar A nuestro compañero Sigue sigue Y este Reportamos con la dieta Porque Déjame saludar Es un amigo entrañable Además es un Un actor Muy buen actor Además de Guapo el cuate Mauricio Isla Bienvenido Muchas gracias amigo Muchísimas gracias Margarita Y no sabes Que hijo Tiene tango Ah si Mi cachorro Es una cosa divina Está bellísimo ¿Cómo está el chamaco? Y su hija también Muy bien Maravilloso Mi hija ya de 12 años Ahí anda La verdad Tengo dos hijos mágicos Así les digo Porque bueno Camila es súper especial Es una niña Súper entregada ¿El biscuit no engorda? No Y sabes que es muy bueno También Que uno coma seguido Que no se pase Mal pase Este Varias horas sin comer Y entonces luego Atacas con lo que venga ¿No? Es muy bueno que uno Cada dos y media horas Lo que todos ya me han visto Me conocen Mauricio Que hemos hecho novela Y acá y todo Es que yo cargo con loncheras Desde que salgo de la casa Entonces en mi lonchera Hay siempre yogur Una manzana Este Unos rollitos de jamón Todo el día Tengo comida a la mano Para que a cada dos horas y media Como una cosita Y eso es muy bueno Y tú Mauricio Tú no tienes bronca ¿No? Y le corto al pan Al vino no Porque la verdad Me hace bien a la salud Claro Mi corazón anda maravilloso Gracias a mi copita de vino Que tomo todos los días Y mi estado de ánimo genial Gracias a mi tequilita Que tomo los fines de semana Te relajo Entonces este No Fuera de broma Es aprender a comer Comer sano Este Y bajarle En especial las harinas Para mí Cada uno sabe Que es En lo que pecas más Y que es lo que No te conviene ¿No es cierto? El mollete con mermelada Que nos echamos en la mañana A ver El biscuit Y se no cae Biscuit, biscuit, biscuit Eso no cae mal Señora bellísima La señora Margarita Bienvenida Margarita Buenos días Gustavo Adolfo Infante Buenos días A toda la auditoria Bienvenida Cada vez más guapa Ay gracias Y que me lo digas tú Que eres una mujer guapa Cada vez la veo más guapa Delgada Ay eso sí Delgada Qué bueno que me lo reconozcan Dieta Ejercicio y dieta Pero cuando voy a empezar Un proyecto teatral O de televisión Pues sí Le cierro el pico ¿No? Y este Y Porque la verdad Que a mí me gusta comer Me gusta comer bien Fue difícil Lo que yo no leo Lo lee Ella se lee un libro En una semana Súper Actualizada Le encanta ese rollo Y Emiliano Pues va a cumplir cuatro años Entonces está A todo lo que da Te trae envuelto el loco Pues ¿Qué te puedo yo decir a ti amigo? Sí Oye a ver Pero Vamos a regresar A la primera pregunta De Margarita Hoy que desayunaste Margarita ¿Cuál es tu dieta? Compártela No Lo que hago es Bajarle a los carbohidratos En especial de las harinas Porque yo soy de pan A mí A mí lo que me pierde Es el pan El queso Y el vino O sea El queso es malísimo Exacto Entonces le corto A los quesos Este Y el vino